Soy productor ovino, también productor vitivinícola. Hace dos años nos dedicamos a la cría de animales, específicamente ovejas, para el control de maleza. Luego con el tiempo fuimos aprendiendo que funcionaba y quisimos también hacer de la oveja una actividad para producir carne. Emilio es un productor vitícola que ya hace un tiempo ha diversificado su producción. Incorporando ganado ovino a su finca, concretamente ganado ovino bajo parral. Él cuenta con una majada de unos 60 animales. La mitad de esos animales son de raza criolla y la otra mitad son de raza texel. La raza criolla ya está muy bien adaptada y la raza texel viene creciendo en los últimos años, ya que tiene características principalmente carniceras muy buenas. También las madres son muy mansas y principalmente tienen una alta prolificidad. Es por esto que él es muy elegida por el productor. Los beneficios de la oveja puntualmente, en primer lugar, es el control de la maleza, puntualmente la cañota. Eso la oveja lo controla muy bien. El otro beneficio es un despampanado en la época de brote a una cierta altura y permite tener una buena ventilación de los cuarteles para prevenir enfermedades. Y otro de los beneficios, obviamente, es el aporte de guano que nos dan los animales en el Coyal y en el mismo cuartel. Nosotros empezamos con 10 ovejas a controlar una hectárea y media, más o menos, teniendo en cuenta una superficie totalmente cubierta de maleza. Y se ha ido sectorizando a medida que la majada se nos ha ido incrementando con bolleros a controlar de una hectárea y media a achicar a media hectárea para hacer un pastoreo intensivo. En etapas, cuando arranca el ciclo de la vid, allá por septiembre, octubre, hasta mediados de enero. Pasados los mediados de enero, bueno, ya medianamente la maleza ya está controlada del todo. Después como que ese acote que se ha dado en un principio, como que queda un poco más disuelto y ya el control es más extenso.